Con la celebración del Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Nos disponemos a vivir estos días que encierran dentro de sí el misterio de la vida, el misterio del amor, el misterio del Dios que en Jesucristo nos ha amado hasta el extremo. Son días santos porque están llenos de la presencia del Santo de Dios que ha querido compartir con nosotros la existencia humana hasta la muerte para elevar hasta lo inimaginable, hasta la glorificación y hasta la eternidad. Me da muchísimo gusto el poder recibir las celebraciones de la Semana Santa en esta querida parroquia de Esquipunas. Y quiero dar gracias al Padre Héctor por invitarme y acogerme como hermano y a todos ustedes también por su cariño y su fraternidad. Como todos los años, el Domingo de Ramos, hemos escuchado la lectura solemne del relato de la pasión y muerte del Señor. Este año se fue la versión del evangelista Lucas. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado la narración de una historia humana vergonzosa, llena de bajezas, de odios y violencias. Sacerdotes soberbios e hipócritas, soldados crueles amaestrados para torturar y matar. Turbas de gentes manipuladas, llevadas por la irracionalidad. Autoridades políticas, sanguinarias, ambiciosas y corruptas. Discípulos temerosos y traidoras. Todos estos personajes han pasado ante nuestros ojos al escuchar el Evangelio. Pero hemos escuchado también una narración que culmina con la muerte injusta de un inocente. Un hombre que fue asediado, perseguido y amenazado por los poderosos de la época continuamente durante su vida. Al final fue apresado y acusado por testigos falsos en un juicio lleno de irregularidades. Torturado de un modo inhumano y cruel, de unos inmundos calabozos romanos. Y condenado a la muerte más horrenda, clavado en una cruz. Hemos escuchado la narración de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Nuestro Maestro y nuestro Señor. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién fue capaz de provocar esta historia tan vergonzosa y dolorosa? ¿Quién planeó tantas intrigas y tanta maldad? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué? Que quede claro, no fue Dios quien dispuso y ordenó este asesinato. No fue Él quien permitió o pretendió que el inocente fuera sacrificado en lugar de los culpables. No sería Dios si hubiera hecho eso. Eso no es propio de Dios. Eso no se lo podemos atribuir al Padre, del que nos dio testimonio Jesús, al Padre misericordioso a quien reveló Jesús. ¿Cuántas veces Dios había gritado a través de los profetas en el Antiguo Testamento? No bebo sangre de cabritos, no como carne de toros y conderos. Quiero amor, no sacrificios. Nuestro Dios no es un Dios que ame el dolor, que quiera sacrificios. Dios no ama la sangre ni se complace en sacrificios. Que quede claro, Jesús muere porque las autoridades religiosas y el poder político de la época que se aliaron para eliminarlo, lo quitan de menos y de la manera más humillante y dolorosa lo condenan a morir en la cruz. Jesús no simplemente muere, a Jesús lo mata. No fue una equivocación la muerte de Jesús. Sabían lo que hacían los que perpetraron su muerte. Los líderes religiosos sabían a quién eliminaban y por qué lo quitaban de en medio. Políticos, cobardes y corruptos de la época como Herodes y Pilatos sabían muy bien a quién se quitaban de en medio. Lo hemos oído. A uno que decía que iba a destruir el templo. Esto le daba horror a los judíos. Al que decían amotina a la gente, alborota al pueblo. Jesús se volvió un estorbo y por eso lo echan. Lo echan fuera de la ciudad de Jerusalén y fuera de la ciudad en una cruz. Lo asesinan eliminando. Por eso muere Jesús. Para la religión Jesús de Nazaret se volvió un estorbo pues nunca se cansó de repetir que por encima del templo de los títulos religiosos, por encima de los ritos cultuales y de la misma ley de Moisés estaba el ser humano. Lavó los pies a sus discípulos para mostrar en un sencillo gesto profético que sólo quien se agacha para servir a los demás está con Dios. Sanó a los enfermos que echaban del templo y de la sociedad porque quería que sintieran que en su soledad Dios estaba con ellos. Perdonó a prostitutas, pecadores públicos y cobradores de impuestos corruptos como expresión del infinito amor de un padre que quiere que todos se salven y sin pedir nada a cambio. Para él lo importante era sanar, perdonar y servir. No llevar ofrendas al altar, ofrecer sacrificios en el templo o cumplir en modo orgulloso mandamiento religioso como los fariseos. eso no se lo perdonaron los hipócritas y ambiciosos líderes religiosos de la época que habían deformado el rostro de Dios, que habían pactado con los políticos poderosos de la época, con los romanos por temor a sufrir represalias, líderes religiosos que habían hecho del templo una cueva de ladrones, de la ley del Señor un fardo pesado de cargar y de la religión un modo fácil de adquirir dinero, prestigio y hacer carrera. No se lo perdonaron y decidieron acabar con él. Para los poderosos de la política también Jesús se volvió insoportable. hemos escuchado en el Evangelio de hoy que Jesús criticó a los que gobiernan porque oprimen a sus pueblos y además luego se quieren hacer llamar bienhechores y propuso como ideal a sus seguidores el servicio y el amor a los demás. un día se burló de Herodes un tetrarca de Galilea su tierra natal llamándolo zorro pues conocía bien sus hábiles maquinaciones para enriquecerse ilícitamente para oprimir a los campesinos de Galilea. no dudó en denunciar que el dinero que mueve las ambiciones políticas es un Dios que esclaviza el corazón enfría el amor y exige sacrificios humanos y que por eso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. En cambio proclamó dichosos a los pobres diciendo que Dios estaba con ellos dispuesto a cambiar su suerte a ellos les fue devolviendo dignidad y esperanza a quienes el mundo ignora a los miserables a los descartados a las mujeres a los perdidos y olvidados por eso Pilatos y Herodes los condenaron a muerte. En esa víctima inocente de los poderes del mundo Jesús de Nazaret crucificado nosotros sus seguidores vemos a Dios identificado con toda la víctima de todos los tiempos ahí está el crucificado sin poder y sin belleza Dios está en el crucificado despojado de todo éxito político y de toda pomposidad religiosa allí Dios se nos revela en lo más puro e insondable de su misterio como amor y solo amor porque no bastó toda la maldad del mundo toda la envidia las maquinaciones las intrigas y la violencia a la que fue sometido Jesús no se echó atrás no dejó de amar hasta el extremo no negoció la misericordia de Dios hacia los pecadores no dejó de proclamar la justicia del reino no dejó de poner al ser humano por encima de todo no se echó atrás y por eso acabó en una cruz porque hasta el final quiso ser fiel al padre testigo del misterio del amor por eso nosotros en el crucificado vemos a Dios en su misterio de pluro de amor y solo amor los creyentes de otras religiones buscan a Dios y lo invocan cuando sufren nosotros los cristianos adoramos y nos dirigimos a Dios cuando Él sufre lo que nos lleva a Él no es nuestro dolor sino su dolor no el tiempo de nuestro sufrimiento sino el misterio de su sufrimiento porque ese sufrimiento por amor como dice el Evangelio de Juan atrae a todos hacia sí la esencia del cristianismo es la contemplación del rostro del Dios crucificado y hay que contemplarlo Santa Teresa de Jesús decía mirar al crucificado poner los ojos en el crucificado y todo se osará poco delante de ese misterio de amor vivido en el extremo del dolor todo queda relativizado porque Él asume en el civilismo también nuestro dolor y nuestro sufrimiento hay que aprender a contemplarlo como decía el Evangelio de hoy como las mujeres fieles que los siguieron hasta el Calvario como ojos brillantes de amor y llenos de lágrimas pero también hay que contemplarlo permaneciendo junto a las interminables cruces del mundo donde Cristo sigue crucificado en sus hermanos en su carne innumerable adolorida y sagrada la lectura del Evangelio que hemos escuchado de la pasión es de una belleza que atunde tratemos de entrar en el texto del Evangelio veo un Dios que me ha lavado los pies agachándose delante de mi pecador como un cierre ya era mucho pero para él no fue suficiente pues después también le dio su cuerpo en un pan y su sangre vino para comer y beber su vida lo que tampoco para él fue suficiente yo me quedo atrumpido de tanto amor vuelvo a la mirada y veo quien lo apresa lo desnuda y lo humilla lo somete a criminales torturas y lo veo desfigurado y me viene el impulso espontáneo de mirar a otro lado luego vuelvo a mover la cabeza y miro a la cruz y allí miro a alguien con los brazos abiertos que me grita te amo que le dice a cada uno a ti y a mí te amo y cada uno de nosotros podría decir a mí sí a ti te amo mis brazos abiertos son el signo del infinito amor que ha hecho posible el universo y la vida el amor que te ha creado el amor que te quiere vivo digno para siempre te amo a ti sí te amo como decía San Pablo en Gálatas 2.20 me amó y se entregó por mí él en la cruz sangra y grita te amo o tal vez susurra para no ser indiscreto y nos dice al oído o en el fondo del corazón no dudes te amo mi amor es tu fuerza mi amor es tu vida mi amor es tu resurrección en la vida eterna él no es un Dios poderoso en la cruz mostró que su poder fue nunca tener poder sobre nadie en la cruz se muestra un Dios que no es vigilante ni controlador que está viendo cuando fallamos y cuando caemos para hacernos repagar ahí no se muestra un Dios que quiere sobreternos para su gloria sino un Dios humilde y paciente que respeta nuestra libertad aunque abusemos una y otra vez de su amor la pasión y muerte de Jesús fue el gran abuso del don de la libertad humana que llegó a cometer el acto más abominable e inimaginable echar a Dios de este mundo y Dios respetó nuestra libertad no solo respetó nuestra libertad sino que en el suplicio de la cruz dice Padre perdónenos porque no sabe lo que hace no es maldad es ignorancia perdónenos te amo esto te susurra Jesús crucificado desde la cruz esto te dice a ti este Dios amor que prefiere ser víctima de sus criaturas que verduros contemplémoslo en la cruz pero este Dios crucificado se revela hoy también en todas las víctimas inocentes está en la cruz del Calvario pero está también en todas las cruces de la historia donde se hace sufrir se irrespeta y se quita la vida a las personas y hay que aprender a contemplarlo también en los crucificados de la historia San Pablo entendió muy bien que la pasión de Cristo estaba incompleta y que en la historia la iba a ir completando la humanidad doliente a la humanidad injustamente sufriendo víctima inocente Cristo sigue padeciendo y muriendo el Dios crucificado está presente en los pueblos oprimidos por los poderosos desquiciados está presente en la sociedad empobrecida a causa de la ambición y de la injusticia está presente en las víctimas inocentes de la represión en los hombres y mujeres torturados por los verdugos del poder en los olvidados y condenados por la religión allí sigue clamando y sufriendo hermanos nuestro pueblo está a punto de cumplir un año de historia crucificada aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nuestra historia hay tantas personas crucificadas en ellas está Dios nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy frente a los presos políticos frente a los exiliados frente a los que todavía se ocultan temerosas frente a las madres que lloran a quienes fueron asesinados por la represión frente a un pueblo que no se le deja decidir frente a una sociedad que se encamina al despeñadero ahí está la cruz ahí está Jesús llorando nuestro pueblo es un pueblo crucificado y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima no del verdugo que está de parte de la víctima de la víctima EEEE yeah no de la cosa y vamos a dar parte del último de la empobrecida del manipulado ideológicamente, el que sufre desconsolado, del que no tiene esperanza, el que es partidizado todavía hoy. Dios está allí. Y nuestra fe en Cristo crucificado nos debe llevar a contemplar a los crucificados de hoy. No sólo para proclamar que ahí Dios está de su parte, sino también para luchar incansablemente por la dignidad, la libertad y la vida de estas personas. Permítanme que me aparte un poco del discurso escrito. Yo dentro de pocos días me voy a ir de Nicaragua porque me han pedido que me fuera. He dicho que me duele. Me duele porque mi pueblo queda crucificado. Y yo quisiera decirle a todos, a ustedes de esta asamblea, y a mi amado pueblo de Nicaragua, en el que nací y al que amo con todo el corazón, un pueblo crucificado resucita siempre. ¡Gracias! 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 Hermanos, un pueblo crucificado resucita siempre. Solo les pido, no dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar como resucitó el crucificado de San Mar Vivan su fe en Cristo Íntimamente Con profundidad Con toda la seriedad Basada en la justicia de la que brota la paz granadera Una sociedad en la que no sea delito pensar distinto En la que todos podamos poner nuestras ideas y nuestros bienes materiales Más allá del egoísmo Cuando Nicaragua sea el país que este pueblo lindo y bello que son ustedes lo merece Nicaragua va a resucitar Jesús muere en la cruz Pero la cruz no fue la última palabra Jesús resucitó Y aquí la eternación y la pasión se abrazan La misma lógica continúa hasta el extremo Jesús entra en la muerte como entró en la carne Sube a la cruz como bajó al celo virginal de María Por amor Silenciosamente Enamorado de los seres humanos Para estar con nosotros y ser como nosotros Para transformarnos con el amor de Dios Y elevarnos a la misma dignidad divina Jesús vence a la muerte Porque Jesús Esa muerte inhumiliosa que le fue impuesta La transformó en un camino de amor Y atravesó la muerte amando y perdonando Poniéndose como dice la primera carta de Pedro Capítulo 2 versículo 21 Poniéndose en las manos de Dios Que juzga justamente Atravesó la muerte amando Perdonando Creyendo y confiando En el amor infinito de Dios Por eso derrota la muerte Y por eso derrota toda maldad Y todo el pecado del mundo que lo llevó a la cruz De este modo es que su amor nos salva Y nos atrae continuamente Para llevarnos un día con Él Hasta lo alto con el poder de su resurrección Para nosotros que creemos y seguimos a Jesús Para nosotros a quienes se nos ha revelado El misterio redentor que encierra su muerte La cruz de Jesús No es una derrota No es la última palabra No es el final La cruz de Jesús Es la fuerza Que sostiene nuestra esperanza Y nuestra lucha Por un país más humano Amén Amén Hacemos ahora un momento De recorrimiento De silencio Para que Puedo profecer Durante Para no recogernos interior Bien Bien amigos La humilidad de Monseñor Silvio José En este domingo de Ramos Que le llevábamos a ustedes A través de la transmisión en vivo El pueblo está crucificado Y que el pueblo resucitará Así como Jesucristo murió crucificado en la cruz Y resucitó al tercer día Por ahora nosotros pues finalizamos Con esta transmisión Y siempre pendientes Porque después Monseñor Silvio José Báez Se dirigirá A los medios de comunicación Y a los medios de comunicación